prepararemos el helado de membrillo ingredientes leche natural 350 mililitros crema de leche 100 mililitros azúcar 100 gramos membrillo 350 gramos hacemos el trozado de la pulpa de membrillo hacemos servir trabo de olor y canela y agregamos a la cocción de membrillo licuamos todos los ingredientes luego lo echamos en un recipiente posteriormente lo mandamos a refrigeración tres horas luego lo ingresamos a la batidora durante 20 y 30 minutos una vez terminado lo extraemos para envasarlo lo envolvemos con plástico y va a la congeladora durante 12 horas ya nuestro helado de membrillo está terminado para disfrutar helado de membrillo comparten el video y denle like gracias